hola a todos están viendo a net arte y scrap y en el día de hoy vamos a estar realizando estos marquitos de fotos instantáneas bueno este es un estilo un poco más grande donde le coloque esta tarjetita que podemos sacar podemos colocar nuevamente también podemos colocar una fotografía y le he colocado estos adornos así que vamos a estar haciendo uno en un tamaño un poco más pequeño y yo por aquí ya tengo cortadas estas dos piezas de cartulina en color gris que voy a utilizar para hacer el marquito en un tamaño más pequeño y esta pieza mide cuatro y un cuarto de pulgadas por 5 pulgadas por la parte que mide cuatro y un cuarto de pulgadas voy a hacer unas marquitas a cada lado a media pulgada arriba y abajo cosa de que luego podamos unir esos puntitos que hice con el lápiz y trazar una línea suave que no se note mucho por el lado de 5 pulgadas voy a marcar una pulgada de un lado arriba y abajo como ves que estoy haciendo aquí y del otro lado voy a marcar media pulgada también y ahora vamos a unir todos esos puntos que hice con el lápiz usando una regla y con el mismo lápiz voy a unir haciendo unas líneas y esas líneas me van a servir de guía para cortar una ventana en el centro de esta pieza y así poder formar el marco y como viste al principio este vídeo es para el reto cerecitas cinco días cinco vídeos porque toda esta semana vamos vamos a estar publicando un vídeo por día todas las chicas cerecitas vamos a estar realizando diferentes proyectos y las animamos a que los puedan realizar todo aquel que usted desee realizar y lo compartan en nuestro grupo en la parte de abajo de este vídeo van a encontrar la cajita de descripción donde van a ver todos los links de las cerecitas y del grupo también ahora tenemos aquí el marquito que voy a utilizar la tabla de marcar y voy a hacer una marquita de un cuarto de pulgada a cada lado colocando la pieza con el lado que mide cuatro y cuarto hacia arriba y esa marquita nos va a servir para doblar y hacer un unas pestañitas para hacer como si fuera un bolsillo y de esta otra pieza voy a cortar otra franja bien delgadita y también voy a hacerle una marca aquí para doblarla pero bien pequeñita más o menos es como un octavo de pulgada lo que le voy a doblar y esto fue a ojo así que más o menos como un cuarto de pulgada quizás mide esta tirita y la marque a un octavo de pulgada para poderla doblar así finita y esta pieza nos va a servir para colocar un límite y así al momento de colocar la foto o la tarjetita que vayamos a colocar dentro de este bolsillo que vamos a formar pues se va a mantener hasta cierto límite bueno aquí le voy cortando esas esquinitas de las pestañas de manera diagonal y también a la tirita le corte las esquinas en diagonal para que quede una terminación mucho más bonita al momento de colocar la pieza de atrás en mi caso esta pieza al final no no le coloque la parte de atrás porque la voy a utilizar en otro vídeo que les voy a mostrar durante esta semana y la quiero solamente así con el marquito pero de esta misma forma fue que hice el que les mostré al principio en el tamaño más grande para que tengan una idea de cómo fue que lo realicé ahora aquí estoy utilizando diferentes sellos unos son de la marca Fiskars de Teresa Collins es esta colección que se llama Smile y este de las flores es de Hampton Art y los estoy estampando con el Versafine y también por ejemplo en esta parte de las hojitas utilicé tinta de embossing y polvo de embossing blanco sobre una cartulina negra y estoy usando diferentes scraps como puedes ver pedacitos que me van quedando y los puedo utilizar para este tipo de embellecedores que vamos a realizar y aquí sencillamente me vamos a recortar alrededor de las piezas algunas les voy a dejar un borde alrededor y otras las voy a cortar directamente alrededor y escogí estos colores pensando en el próximo proyecto que van a ver próximamente durante esta semana así que ya van a ver por qué escogí estos colores y van a ver lo que voy a hacer con estos marquitos todavía no sé si los voy a usar esos dos que tengo aquí en este vídeo pero ya veremos en el camino y bueno aquí la imagen como que se desenfocó un poco así que les pido disculpas aquí nada más estaba recortando terminando de recortar esas florecitas aquí le coloqué una con foam tape y aquí nada más pues fuimos pegando todas esas florecitas y todos los embellecedores que hicimos y también utilicé aquí unas tiritas de rafia y también utilicé aquí unas tiritas de rafia y por aquí quedaron terminados los marquitos este fue el que te mostré al principio que ya lo tenía hecho y tenemos esta tarjetita que le hice aparte nada más como para darles una idea porque luego vamos a hacer otro proyecto utilizando estos marquitos y te lo muestro aquí como lo voy a utilizar finalmente así nada más abierto aquí les mostré como le pegué esta partecita para que en caso de que lo vayas a hacer así como una tarjeta esta tarjeta que le pongas llegue hasta cierto límite y no se vaya hasta el fondo así que por eso le hice aparte este canalito que va a quedar aquí para evitar que la tarjetita que uno ponga aquí o la foto siga hacia abajo y en este otro caso pues si desean hacerlo igual que este pues simplemente cortan una tarjeta del mismo tamaño y se pega por detrás así fue que hice este que es en un tamaño más grande y ya este que es el tamaño que normalmente bueno más o menos que normalmente se ve el marquito para la foto polar y más o menos es como yo diría que este tamaño más o menos pues aquí puedes ver la diferencia así que aquí nos quedó y utilizamos los sellitos para hacerlos embellecedores y que más pues y ahí viste como lo hice como quedó de bonito con esta combinación de rojo, blanco, gris y color craft y entonces también le añadí estas tiritas de rafia como para darle un look no sé diferente y que también pues lo quiero combinar con el otro proyecto que voy a hacer así que esperen ese videito próximamente durante esta semana donde vamos a estar haciendo estos videitos así que espero les haya gustado les recuerdo que al final van a ver la lista de reproducción de todos los videos de las cerecitas que estamos haciendo durante esta semana y en la parte de abajo de este video vas a ver los enlaces de los videos que van a salir hoy de mis compañeras amigas cerecitas así que eso es todo espero les haya gustado le den like a este video lo compartan se suscriban y visiten a los canales de mis amigas así que sigan divirtiéndose y creando algo hermoso ser hasta la próxima bye chau 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 Gracias por ver el video.